...133.420 hectáreas, de las cuales 142.112 se encuentran protegidas bajo la figura de Parque Nacional Natural. Es un colegio de nuestro territorio, el páramo más grande del mundo, al cual podemos acceder para poder disfrutar de sus grandes ralejones, hermosas marcas, colchones de muslo. Conozco los cerros orientales, conozco el páramo de Zumbas, aprecia sus paisajes, aprecia su grandeza y entiende su importancia vital. Esta reserva está declarada área de protección de orden nacional. Y en esta encontramos que se producen la mayoría de los ríos inquebradas que drenan las cuencas que se encuentran en la cuenca del río Jotá. ¿Mata reunda? Sí, aquí parece que la que se encuentra en la riqueza incalculable de la figura y fauna. No, esta es Mata reunda porque ya está mata reunda. Esto es Mata reunda. ¿Qué ha hecho así? Sí, quiere que se… y de grandes agrupados en cinco puertas y biográficas como la de los ríos, fucha y el pueblo del sur, te gusta caer en el oriente y con la maripita en el norte. Te invitamos a recorrer a los cerros orientales, a primer apreciar y entender la importancia ambiental que ofrece esta riqueza de la capital, que es hacer las transformaciones de la vida mediante el modelo de las tecnologías de las formas y de la comunicación. Es por eso que esta herramienta pedagógica tiene también elementos interactivos, elementos que son herramientas virtuales para poder reconocer sus escenarios de la capital y de la ciudad. Podemos reconocer aquí algunos, alguna fauna en mi cantra de los delos, como este piquito que creía que ya estaba distinto porque no se veía hacía mucho tiempo, pero hace poco que encontraron aquí algunos en los cerros orientales. Entonces el tiquillo lanudo sigue, es un felino pequeño, sigue encontrándose en los cerros orientales, tenemos también aves y otros mamíferos pequeños que se encuentran también en ese sector. Una de los tensionantes ambientales encontrados, pues es también como podemos ver aquí, las construcciones que han ido subiendo y que han ido alcanzando. La residencia ambientales, que siendo considerados como los planteles en la ciudad, es la reserva protectora. La riqueza incalculable de flora y fauna. Somos recompensados con la riqueza que les brindan los cerros, escenarios naturales.